Ay, pero quédeme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina ¿Qué mandará? En mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro, ya no más Dime que sí, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina ¿Qué mandará? En mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro, ya no más Dime que sí, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar